Google es una de las empresas más importantes del ecosistema digital, ocupando los primeros puestos de las marcas más valiosas del mundo. Sin embargo, las grandes empresas también se equivocan y Google no es la excepción. Hola a todos, bienvenidos y gracias por sintonizar este canal. Un video más en donde no vamos a hablar ni de unboxing ni review porque no todo puede ser material. En este canal también nos dedicamos a contar datos curiosos, datos interesantes que ustedes puedan acostarse a dormir, mirar al techo y decir, hoy aprendí algo nuevo. Por eso, hoy es el turno para Google. Google como una de las empresas más importantes a nivel mundial. Sin embargo, no vamos a hablar de Google como caso de éxito porque no todo puede ser color de rosa. Estamos viviendo una pandemia en la que estamos encerrados, no podemos salir porque tenemos que cuidarnos de un virus allá afuera. ¡Coronavirus! Hashtag, lávate las manos, hashtag, quédate en casa. Y como todo en la vida tiene sus altos y sus bajos, hoy vamos a hablar de esos bajos de Google, esos productos que salieron a la venta y que no tuvieron éxito alguno. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete a este canal, dale un fuerte like, compártelo con tus amigos, familiares, conocidos, no conocidos, los que quieras para que conozcan un poquito más de actualidad de internet. Ahora sí, comencemos con el video. Lo que comenzó como un proyecto universitario para Larry Page y Sergey Brin se convirtió en una solución práctica para muchos cibernautas hoy en día, ya que Google cuenta con una gran variedad de productos de los que podemos disfrutar en la actualidad. Estamos hablando de Google como tal, Google Drive, Gmail, Google Maps, entre otros. Sin embargo, como les dije en un principio, no todo es color de rosa. Y Google también liberó algunos productos que fueron un total fracaso. Algunos buscando ser competitivos contra otros ya existentes. Otros que definitivamente, por ser innovadores, fracasaron totalmente. Y unos terceros que fueron productos que sirvieron de aprendizaje para sacar otros muchísimo mejores y que tuvieron un buen éxito. Así que vamos a comenzar hablando de esos productos que Google sacó al mercado y que definitivamente fracasaron. Número 1. Google Answers. Quien recuerda Yahoo Respuestas es población en alto riesgo. Y es que quien recuerde esta plataforma que tenía una popularidad grande en el 2010, 2011, 2012, más o menos, sabía que las personas podían hacer preguntas y otros usuarios podían responderlas. Pues bien, Google tenía un servicio muy parecido a Yahoo Respuestas llamado Google Answers. De hecho, salió al mercado como una forma de competir contra Yahoo Answers. ¿Cuál era la diferencia entre el de Google y el de Yahoo? Google quería pagar a las personas que pudieran responder ese tipo de preguntas que estaban haciéndose en Internet. El pago silaba entre los 2 dólares y los 200 dólares dependiendo del grado de dificultad de la pregunta. Pero como era de esperarse, los trolls se adueñaron de la plataforma. Comenzaron a hacer preguntas tontas para que los usuarios pudieran ganar dinero contestándolas, lo cual hizo que la plataforma perdiera credibilidad y confianza. Google no le quedó más remedio que cerrar la plataforma. De hecho, el 30 de noviembre del 2006 aceptó su última pregunta y su cierre definitivo fue el 1 de diciembre del 2006. Sin embargo, si ustedes acceden a la plataforma hoy en día, pueden encontrar todavía preguntas y respuestas de aquella época. La principal razón para el fracaso de Google Answers fue la popularidad que ya contaba Yahoo Respuestas y que era muy difícil de derrotar. Número 2. Google Glass. Google fue el primero en visualizar el futuro de la realidad aumentada. De hecho, anunció su primer dispositivo en la feria I.O. de Google en el 2012. Estamos hablando de Google Glass. Fue un invento que revolucionó muchísimo la industria de la tecnología en ese entonces. Llamó mucho la atención de los espectadores, pero no terminó de convencer del todo. Este dispositivo fue lanzado el 23 de junio del 2014, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de acceder a su información de sus teléfonos celulares a través de estas gafas. Podían visualizar videos, fotografías, datos de internet. Incluso podías hacer búsquedas a través de comandos de voz. Estas gafas se podían encontrar en el mercado por alrededor de unos 1.000 euros. ¿Cuáles eran algunas de sus especificaciones técnicas? Tenía una cámara de 5 megapíxeles capaz de grabar video a 720. Bluetooth, almacenamiento 16 GB en la nube, giroscopio, montura ajustable y algunas cosas más. El 15 de enero del 2015, la compañía anunció que dejaría de fabricar estas gafas. Sin embargo, para el 2017 sacaron una nueva versión llamada Google Glass Enterprise Edition, que fue comercializada, sin embargo, no tuvo buen éxito. Número 3. Google Leafly. Tinder y Facebook sita no son las únicas plataformas que utilizaban las personas para conocerse. O sea, no crean que antes no habían otras. De hecho, sí, había muchísimas. Estaban a latin chat y había una muy interesante que se llamaba Habbo. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Pues bien, Google Leafly era una réplica parecida a Habbo, que recreaba un mundo virtual donde uno podía entrar con un avatar y conocer personas de otros lados del mundo. Esta plataforma fue lanzada el 8 de julio del 2008 y, de hecho, permitía a las personas entrar a interactuar con otras personas a través de avatares que uno mismo creaba. De hecho, uno podía hacerlo a la misma, sí, con el mismo pelito y con la misma carita y toda la cosa. Estos avatares caminaban por varios lugares de la casa virtual en la que uno entraba y podía interactuar con otras personas, mandando mensajes, subiendo fotografías, videos y demás. Era bastante interesante. De hecho, así funcionaba Habbo. Yo Google Leafly no lo sé, pero Habbo sí, entonces sé cómo funciona más o menos. Pero bueno, si está aquí es porque definitivamente fue un fracaso. Dejó de funcionar, Habbo fue muchísimo mejor y se anunció su cierre el 19 de noviembre del 2008 y se cerró completamente el 1 de enero del 2009. Número 4. Google Reader. Google Reader era una de las plataformas más queridas por los internautas, pero desafortunadamente desapareció. Podíamos organizar la información de diferentes sitios web y blog de algún tema en específico. Las personas que eran dueñas de los sitios web y de los blogs podían añadirle un lector RRS que permitía al algoritmo de Google identificar esas entradas y que pudieran subirse a la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que las personas podían seleccionar diferentes entradas y clasificarlas en carpetas. Entonces, a mí me interesaban muchísimo las entradas de videojuegos. Podía ver noticias, por decirlo así, pero no eran tan noticias, sino eran entradas de personas que escribían sobre videojuegos y las podía clasificar en diferentes carpetas. También me interesaban de estilo de vida, de tecnología, bueno, una gran cantidad y la podíamos clasificar. ¿Cómo era la interfaz? Era muy parecida a la del correo electrónico. Uno podía ver una bandeja de entrada con todas las noticias o todas las entradas de blog, todos los links, y podíamos ver las carpetas en las que las teníamos clasificadas. El servicio fue lanzado el 7 de octubre del 2005 y contaba con una característica importante y es que contaba con el servicio de Google Gears. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas podían ingresar a la plataforma sin necesidad de tener internet. Desafortunadamente, la plataforma fue dada de baja el 2 de julio del 2013. Número 5. Nexus Q Al igual que Google Glass, el Nexus Q también fue anunciado en la feria IO de Google de 2012. De hecho, era un dispositivo que prometía bastante, que muchas personas estaban esperando, pero fue un fracaso. Y acá les voy a contar por qué. Pero primero, ¿qué era el Nexus Q? Bien, era una base multimedia que permitía transmitir a través de la red Wi-Fi contenidos a diferentes dispositivos de nuestra casa, que tuvieran tecnología Android. El Nexus Q trabajaba con contenido alojado en la nube y podía acceder a películas, videos, fotografías, música. De hecho, uno podría crear playlists compartidas con sus amigos. Yo creo que ustedes, hasta este punto del video, ya saben que existe un dispositivo que hace más o menos esto, ¿verdad? Y como les dije en un principio, Google lanzó productos que sirvieron de aprendizaje para encontrar el éxito en otros productos. Entonces, escríbanme en los comentarios cuál es el producto que ustedes creen que hoy en día funciona con estas características. Ahora, ¿qué llevó al fracaso al Nexus Q? Primero, empezando por su precio. Su precio era absurdamente costoso. Eran 300 dólares por un dispositivo que tenía muchísimas limitaciones. No tenía compatibilidad ni con Netflix, ni con Spotify, ni con una plataforma que se llama Olu, que no se conoce muy bien en Latinoamérica. Bueno, yo no la conozco, no sé cuál es, pero sé que hoy en día funciona así que de igual manera que Spotify y Netflix. Otra cosa es que no tenía compatibilidad con sistemas operativos iOS, ni Windows Phone en esa época, ni PC, ni nada. O sea, era muy cerrado, solamente era compatible con tecnología Android. Entonces, ¿por qué fracasó el Nexus Q? Bueno, acá les estoy dando las respuestas, porque era absolutamente costoso y no hacía mayor costo. Pero, ahora sí, ¿cuál es el producto que existe hoy en día que era muy parecido al Nexus Q y que realmente funciona y es totalmente un éxito? Estamos hablando del Chromecast. El Chromecast es la evolución del Nexus Q porque ahora sí tiene compatibilidad con muchísimas plataformas, funciona muy bien. De hecho, si ustedes tienen un televisor que no es inteligente, lo convierte en inteligente. Y voy a hablar en otro video de casa inteligente de conexiones como Google Home y el Chromecast. Entonces, el Nexus Q fue el aprendizaje de Google para encontrar el éxito en este hermoso y bello dispositivo que se llama Chromecast. Sin embargo, el Nexus Q sí se alcanzó a vender. Salió a la venta el 25 de julio de 2012, pero se vendieron muy pocas unidades y no se siguieron fabricando. En esta sección es cuando entra Google a competir directamente en el mercado de las redes sociales. Su primer intento fue con Google Boss, que fue lanzado el 9 de febrero del 2010 como una extensión añadida a Gmail. Sin embargo, le fue re mal, re mal, re mal porque tenía muchos problemas de privacidad. Por tanto, llega en su reemplazo Google+, o Google+, como quieran decirlo y no voy a entrar a discutir en eso. Google+, fue lanzada el 28 de junio del 2011 y ese sí entró a competir directamente con Facebook, Twitter e Instagram en su momento porque todavía no existía. O sea, creo que estaba a punto de lanzarse o no había llegado a Latinoamérica, no recuerdo. Yo usé Instagram por primera vez en 2013, entonces no lo sé. Que eran muy fuertes en esa época. Con ese servicio de Google+, podías vincular Gmail, podías vincular YouTube, Hangouts y otros productos de Google. Sin embargo, el problema de Google+, es que obligaba a la gente que tuviera un Gmail a tener Google+, y yo nunca entendí esa interfaz. De hecho, nunca le vi la gracia a Google+, y yo creo que no fue la única usuaria que lo vio y por eso también fue un fracaso. Como les decía, los usuarios que tenían Google+, no sabían, no tenían ni idea qué hacer con esa plataforma. No sabían si publicar estados, si publicar fotos o cómo funcionaba. Realmente era una interfaz que no era para nada intuitiva, que era demasiado complicada. O sea, era bonita, no digo que no era bonita, pero sí era bastante complicada y uno realmente no tenía como mucho por hacer allí. Por eso, definitivamente Google vio que no era su fuerte gente en las redes sociales, que ya habían unos gigantes ocupando ese mercado. Por tanto, cerró totalmente ese servicio el 17 de julio del 2013. Número 7. Google Wave. Google Wave era una plataforma que permitía a los usuarios colaborar en tiempo real. Era como muy parecido a Google Docs, que iban escribiendo y iban viendo los cambios que tenía la plataforma. Obviamente era un poquito más adaptada a la tecnología de la época. Fue anunciado en mayo del 2009 en otra feria de Google y O. Y fue uno de los productos que tenía futuro, pero también, como les dije, fue un aprendizaje para convertirse en un éxito. Era una aplicación web que permitía unir servicios como mensajería instantánea, email, redes sociales, wikis en una sola plataforma. Los hermanos Lars y Jensen Ramosen, creadores del popular servicio Google Maps, fueron los encargados y responsables de llevar a cabo el proyecto de Google Wave con otros empleados de Google. Y empezaron a trabajar en él desde el 2006. Sin embargo, el 4 de agosto del 2010, Google decidió dejar de desarrollar este proyecto. Número 8. iGoogle. iGoogle era una página de inicio que los usuarios podían personalizar a su gusto, con temas, widgets, climas, calendarios y demás. Entre los widgets que las personas podían personalizar dentro de iGoogle estaba la personalización de fotos, subir videos de YouTube, podían también poner cronómetros, podían poner estados de humor con una aplicación que se llamaba DailyMe, entre otros, podíamos hacer una gran cantidad de cosas. La plataforma desapareció el 14 de enero del 2008, y muchas de sus funcionalidades se incluyeron dentro de Google Chrome y Android. Número 9. Dodgeball. Esta plataforma fue una red social basada en la ubicación de los dispositivos móviles. Los usuarios podían compartir a través de mensajes instantáneos su ubicación. Sin embargo, este servicio no fue creado por Google en un inicio, sino fue comprado a dos estudiantes de la Universidad de New York, que son Dennis Crowley y Alex Rainer, en 2005. Estos estudiantes se fueron a trabajar a Google para seguir desarrollando su proyecto. Sin embargo, en abril del 2007 dejaron Google y describieron su experiencia como increíblemente frustrante. Después de dejar Google, Crowley creó un servicio muy similar que se llama Foursquare. Muchos de nosotros lo utilizamos en su momento. Dodgeball fue un servicio que no funcionó en Latinoamérica, solamente estaba en Estados Unidos, en algunas ciudades más importantes, y cerró del todo en el 2013. Número 10. Google Video. Fue lanzado en enero del 2009 y permitía a las personas poder grabar sus videos y subirlos a una plataforma. Es decir, era la competencia directa de YouTube. Recordemos que YouTube hoy en día pertenece a Google, pero en su momento fueron otras personas que crearon esta plataforma. Por eso, como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, únete a él. Por eso el 10 de octubre del año 2006, Google compró YouTube. Después de adquirir YouTube, Google Video se convirtió en una plataforma solo de buscar videos. Era un buscador más de videos. YouTube era el único que permitía poder subir videos a los usuarios. A medida que fue pasando el tiempo, Google Video empezó a perder protagonismo hasta el punto de desaparecer. Sin embargo, Google ofreció a los usuarios de Google Video la posibilidad de retomar esos videos que habían subido y migrarlos a YouTube. El julio del 2012, esta plataforma desapareció totalmente y solamente quedó YouTube, que es lo que conocemos hoy en día. Y bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Realmente me tomé el tiempo de recopilarlos todos para contarles a ustedes cuáles eran todos los productos de Google que fracasaron en el mercado para que ustedes puedan irse a sus camas sabiendo algo nuevo hoy. Muchísimas gracias nuevamente. En la caja de descripción les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan si quieren hacerlo. Recuerden que mi nombre es Alex Grisales y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.